Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas, ¿les parece? Me acuerdo quién hizo la primera pregunta antes recién, que después... Ah, lo de la mina de uranio. ¿Quién la hizo recién eso? ¿Vos? Sí, sí, le preguntaba precisamente a Tati. Buenas noches. La pregunta era precisamente, ¿qué grado de injerencia en el día de hoy tienen los residuos que vienen de las plantas de uranio? Bueno, a mí me tocó hacer una inspección cuando la planta de uranio funcionaba. Nos invitaron la empresa que operaba, que era una empresa de Rosario, no me acuerdo, y fuimos a ver el proceso de extracción de uranio, se trataba el mineral con un ácido y se sacaba óxido de uranio que luego se llevaba a Alta Córdoba y se trataba allí. En ese momento significaba un riesgo importantísimo a la calidad del agua porque eso está a la vera del río, al costado de la ría del arroyo, el cajón, de modo tal que significaba un riesgo importante. Desde el momento que salió de operar eso, las lagunas donde iban a parar los lixiviados fueron en gran medida, salvo una, porque después volvimos a visitarla con Olga Donati, esta señora que hizo este estudio y con otras personas volvimos a visitarla, y la caminamos todo alrededor, no nos permitieron entrar adentro, no obstante fuimos caminando por el río del cajón y nos admitimos. No advertimos que se produjeran lixiviados, o sea, vertidos, que hubiera vertientes, digamos, de esos sectores hacia el río, porque habían sido cubiertos con todos los minerales sobrantes del proceso que allí realizaban para la extracción de uranio. A la pregunta concreta suya, habría que eso remediarlo, eso no puede quedar en esas condiciones, eso necesita ser impermeabilizado, etc. Si bien en los análisis que nosotros realizamos, que yo dije recién cumpliendo la normativa, analizamos residuos de uranio y otros que vienen asociados, no encontramos nosotros presencia en el agua que suministramos. No obstante, es un riesgo tenerlo ahí, y eso necesita ser remediado como cualquier otra explotación minera que haya sido utilizada. Lo más grave es que ahora, nosotros fuimos también junto con Puma y todo lo que paramos cuando se hizo, cuando se quería rehabilitar, ese campo era de Víctor Martínez, quien fuera vicepresidente, la empresa se llamaba Sánchez Granel, después se quiso llevar a Tanti porque era la empresa de Oxidex, porque tienen los residuos en Córdoba capital, en Alta Córdoba. Ahora quieren nuevamente llevar los residuos allá, o sea, quieren utilizarlo de reservorio. O sea, no están planteando en remediar lo que ya está, sino que utilizarlo como reservorio. Lógicamente, ustedes se imaginarán que hay radioactividad natural, en la naturaleza hay. Una vez que se remueve la tierra para cualquier cosa, evidentemente se producen efectos nocivos, más cuando tenemos laderas con pendiente y el agua de lluvia arrastra. O sea, esos lugares están impermeabilizados y se dejaron de utilizar y evidentemente se utilizó ácido sulfúrico, un montón de cosas más. Hay cierto control, ha habido, también pensemos la CENEA cuando estaba Castro Madero, que era un militar, cómo la fueron destruyendo la CENEA y cuáles son los controles que hoy se realizan y cómo se pueden controlar. Y lo más grave es esto, que Argentina, por necesidad de capitales, como de la Bar & Brother, se acuerdan de Castres, íbamos a recibir residuos tóxicos. O sea, que lo importante de no ser ignorante es preocuparse y ocuparse de esta situación. No solamente hay que remediar lo que está, sino hay que imposibilitar que por intereses económicos se lleven los residuos que están en Alta Córdoba. Por más que en Alta Córdoba seguramente están produciendo un daño terrible. Pero en este caso, porque si por lo menos supiéramos o creyéramos que van a hacer las cosas bien, que se va a aislar, que van a tomar todos los recaudos, que van a utilizar toda la plata que es necesaria, pero si lo hacen por plata, porque dicen que falta plata, ¿por qué van a gastar toda la plata para que ocasione el menor o no ocasione daño? Ese grado de ingenuidad no lo podemos permitir. Nosotros estamos siempre alerta, estaba nuestra compañera y están nuestros compañeros que hacen análisis de agua todos los días y varios, y controlamos esto. No tenemos poder, porque nunca se nos dio poder de policía y lógicamente que no se nos va a dar. Y va a ser imposible poder hacerlo. Lo importante es el empoderamiento que podamos llegar a tener así como está enfermo Paesani. No sé si lo conocen ustedes a Paesani, lo han operado el miércoles, espero que esté bien, tenía un problema de cadera. Es una persona que ha trabajado por el medio ambiente en este pueblo, que ha denunciado muchísimas cosas con una agudeza intelectual, es un peleador. Esto lo digo, lo comunico, porque también va a necesitar ayuda porque la prótesis le salía una barbaridad. Y él tiene APROS, muchos nos quedamos en APROS, en el viejo IPAM, él también. Y bueno, es una de las personas que también luchó y necesitamos que siga peleando por esto. Yo creo que quedaron en la mano. Es todo lo que sabemos sobre eso y todo lo que podemos hacer. Pero lo mejor es esto, que nos ocupemos y nos preocupemos. Bueno, ¿vamos a decir algo? Sí. En la actualidad está en todos los medios, o por lo menos en algunos que yo he leído, el tema de la cooperativa San Roque. ¿Cómo pueden explicar ese tipo de problema o no? No lo sé. Parece que para sonrisas hay algún tipo de problema, ¿no? Uno se pone más viejo, siempre ha hablado mucho porque creen en el valor de la palabra, el ser humano piensa en palabras y se extiende más de lo que se debe. Y como tengo cada vez menos tiempo de vida, hablo cada vez más. Vida del Lago, en realidad, desgraciadamente, como en toda sociedad, hubo dos nacimientos diferentes, dos cooperativas diferentes. Una fue Villa del Lago, que era una ciudad, no era una ciudad, era una villa donde vivía o venía a vivir gente con más poder adquisitivo de Córdoba, una diferente capa social, no clase, con otro poder adquisitivo, por eso están los famosos castillos y todos los demás. Ahí vivía Anchorena, tenía un castillito, o sea, había... ¿Eran de Buenos Aires? Ah, eran, por supuesto, eran de Buenos Aires, tenían una propiedad acá, los Garlot, o sea, era, se desarrolló con una lógica de Villa con cierta independencia de Carlos Paz, que haría ser una Villa independiente de Carlos Paz, ¿no? Por eso la Bahía de los Pobres, el Club Los 400, ¿no? Con cierta idea. Se hizo una cooperativa propia que tomaba agua del río Los Chorrillos en el balneario del Iquécito, grave error. Grave error inicial, ¿no? Los que decidieron estos seres, uno le dice viejos, eran jovencísimos por más edad avanzada que tuvieran, que tomaron la decisión de llevar el dique en Cuesta Blanca, tendríamos que aplaudirlos toda la vida, ¿no? Porque el agua que tiene Carlos Paz, naturalmente, es muy buena y viene por gravedad. Villa del Lago tiene que bombearla toda, toma del diquecito, de un balneario al final de Los Chorrillos, donde hay todo tipo de emprendimiento de agua arriba. El agua malísima, malísima. Y ha crecido, como dice Juan Carlos. Desgraciadamente, nosotros en el año 72, en ese estudio, yo no sé los nombres ahora, que se le encargó la cooperativa a Estebenas y Chiesura, esta cooperativa previo darle agua desde Cuesta Blanca, llevar agua desde Cuesta Blanca a Villa del Lago y mantener la identidad cooperativa. Después le ofrecimos durante, no menos de cuatro veces, una le ofrecimos hace 15 años. ¿Cuándo hiciste el proyecto? Hicimos el proyecto porque uno tenía contacto, la cooperativa de Villa del Lago estuvo intervenida, yo era muy joven, tenía 20 años y me mandaron a trabajar a Villa del Lago y estuvo dos años intervenida, así que conozco la prestación del servicio. Como conozco, también el tanque que tenemos en Besú, en Besú, tiene unos 12 metros, creo, o menos, menos, entre un tanque y el otro. Entonces le propusimos, estaba el santiagueño el que tenía el hotel... Yo formaba parte del Consejo de Administración. Ah, le propusimos hacer una cañería desde el tanque de Besú al tanque Buonarotti y darle agua desde Cuesta Blanca. En ese tiempo no teníamos el doble acueducto, no le podíamos dar agua durante el verano, y en momentos picos no le podíamos dar agua. En realidad, firmamos un acuerdo, hicimos todo esto, en ese momento no acompañó el municipio, no sé si cambió la comisión y no se pudo hacer. Luego, el municipio, nosotros tuvimos un profesional, Pablo Pica, que se formó en esta cooperativa, que conocía todos estos dos proyectos en realidad que hubo, el municipio, cuando entró a Viles, se comprometió a hacer los planes directores de agua de Carlos Paz, que tenemos cuatro planes directores nosotros, y el de Villa del Lago, que nunca tuvo. Lo contrató Pablo Pica, un ingeniero formado, o sea, dentro de esta cooperativa, que sabía del proyecto, hizo el proyecto para darle agua a Villa del Lago, de esta forma, y hacer una serie de obras más. Inclusive, hacer una toma subalvea, subalvea como tiene la quinta, o sea, cavar por debajo del lecho del río, ponerle piedra y arena para que sea filtrante, inclusive para las algas más grandes, no las algas unicelulares, y poder utilizar la toma y el agua que venía de Cuesta Blanca. Pedrone, hace unos... Sí, un año, nos dijo, nos mandó a Sola, después habló conmigo. Pedrone es el secretario de Obras Públicas, licenciado en Ciencias Políticas con conocimiento de Ingeniería. Salud Pública Abogado. ¿Eh? Salud Pública Abogado. Nos mandó, porque era difícil la relación con nosotros, no con la cooperativa de Villa del Lago, que habláramos con la cooperativa de Villa del Lago para que firmáramos un convenio y venderle el agua en bloque, hiciéramos, bueno, fuimos, hicimos un convenio, charlamos, pusimos un precio al agua, planteamos dónde poner un macromedidor para venderle el agua. Vendérsela, lógicamente, le vendemos agua a Hicho Cruz, somos los que producimos, no producimos el agua, producimos el tratamiento del agua. Nos pusimos de acuerdo, luego entró más conflicto la municipalidad, luego le impiden a la cooperativa de Villa del Lago firmar el acuerdo con nosotros, porque nosotros no tenemos contrato, no somos dueños del servicio, los dueños son del municipio y nos mandan una orden de servicio a pesar de que no tenemos contrato, que no somos prestadores, no sé cómo cobramos el agua, nos ordenan darle el agua gratis. Nos negamos. Le dijimos que... A ver... Sí, aprobó esto. Nosotros acordamos un precio, inclusive con... El precio lo puso la cooperativa de Villa del Lago, el precio del metro cúbico. Y digo, ¿por qué se lo estamos cobrados? Porque uno podría decir, bueno, pero el agua se lo podrían dar gratis. Porque la potabilización y la distribución, la conducción, distribución y almacenamiento tiene un costo que pagamos al resto de los vecinos de Carlos Paz. Digo, haberle dado el agua gratis o como quiere la municipalidad significaría un subsidio cruzado de toda la ciudad a los vecinos de Villa del Lago, por una parte. Déjame decir una cosa. Piensen, Villa del Lago además tiene todo bombeo. O sea, gasta electricidad. Y le digo porque nosotros le hemos prestado la bomba, le hemos cambiado en tres oportunidades el caño gratis que va... Cuando se lo llevó la creciente, fuimos y se lo soldamos nosotros. Y además hicimos la obra del caño aéreo. O sea, con Villa del Lago hemos colaborado no menos de 30, 40 veces. Le regalamos una bomba hace 20 años, le dimos la dosadora, le pusimos, te acordás, el corrector del coeficiente de pi que es para reducir el costo eléctrico. Hicimos muchísimas cosas por Villa del Lago porque una cooperativa hermana y a toda cooperativa hermana la queremos. Y por supuesto que en este sentido le manifestamos, yo se lo dije al santeagueño, se lo dije inclusive antes a Artemisi que estuvo de presidente hace muchísimos años, o sea, la idea viene de hace décadas que ellos se ahorran el consumo eléctrico porque viene por gravedad. Entonces, para ellos, para los usuarios de Villa del Lago es un ahorro, fuera de lo que dice Juan Carlos. ¿Se entiende? O sea, ellos tienen que bombear del liquecito un poquito más allá al tanque de Buenoroti y tienen que bombear al tanque cerca del castillo de Furby, Vivaldi. Con esto tienen asegurado que los 60, 70, habría que ver hasta dónde puede llegar por gravedad, no tienen que utilizar electricidad. O sea, tienen además un ahorro. Quiero terminar. ¿Por qué? La pregunta concreta es suya. ¿Por qué no le dimos agua a Villa del Lago? ¿Por qué no le damos agua a Villa del Lago? Lo concreto es esto. ¿Por qué no pudimos firmar un contrato de concesión porque la municipalidad, un contrato de andadas cooperativas porque la municipalidad no quiere, lo dijo recién Alejandro, porque nosotros no somos ninguna entidad, no tenemos ningún contrato, no tenemos ninguna entidad jurídica para firmar ningún contrato. y resulta que recién Alejandro decía que a nosotros nos faltaba cuando teníamos un solo acueducto agua y ahora que tenemos dos acueductos también nos falta agua en el verano. Entonces, en ese contrato están establecidos los términos y condiciones en las cuales los podemos abastecer. Nosotros no le podemos dar toda el agua que ellas necesitan en el verano porque como la frazada es corta dejaríamos otro barrio sin agua. Entonces tendríamos que explicarle a los vecinos de Costa Azul de pronto o 400 viviendas, colinas, lo que fuera, ¿por qué no tenemos agua para darle? Entonces, con la cooperativa habíamos convenido una fórmula de abastecimiento. Nosotros le damos todo el excedente que tuviéramos durante el verano y el abastecimiento total y absoluto durante 9 meses al año. Eso no lo pudimos firmar en un convenio. Mínimo, entre dos cooperativas que nos podemos poner de acuerdo, que nos pusimos de acuerdo. Bueno, a la cooperativa le prohibieron firmar esto. No pueden decirlo públicamente porque los castellan. Quiero aclarar una cosa. De acuerdo a lo histórico que usted estuvo comentando, Villa del Lago quizás nació con gente de alto poder adquisitivo, pero en Villa del Lago en la actualidad no es así totalmente. Dejemos aclarado porque parecería que es una elite en Carlos Paz y no lo es. Pido disculpas, no fue mi intervención. No, está bien. Quise contextualizar el nacimiento de dos cooperativas. Así como el Centro Viejo, se conoce como Centro Viejo porque ese era el lugar de la peonada de don Carlos Paz. No es por casualidad. O sea, hay motivos históricos. Entonces, por supuesto que hay hoy en día la mayoría es capa media y hay gente muy humilde en Villa del Lago. Por eso es que contribuimos. No fue peyorativo. Si lo piensan así, no fue mi intención para nada. Quería aclararlo. Bajo ningún punto de vista, quise decir, de élite. Quise hacer una diferencia fundacional por el cual nunca se pudieron amalgamar las dos cooperativas. Y le aseguro, yo estuve con Deogracia, Manuel Santa Cruz, hablando montones de veces, porque él fue uno de los fundadores para poder, no que se mantuviera la identidad cooperativa, pero que nosotros le diéramos el agua y se la cobráramos. Bueno, era muy difícil entender porque también don Manuel Santa Cruz, que en realidad Deogracia, Manuel Santa Cruz, tenía una concepción que no se dio en los hechos, que eso debería ser tipo barrio cerrado. No fue así, en realidad donó los tanques, donó un montón de cosas, como muchos loteadores, pero son los distintos pensamientos que existían. Villa del Lago es un barrio más de Carlos Paz, es más, no tiene agua potable, la gente de clase media, clase alta, la que sea, se enferma por enfermedades hídricas porque se lava los dientes, por no más que vaya a comprar agua mineral, se lava los dientes, utiliza el bidet, o sea que tiene un montón de enfermedades hídricas, o sea que son, para decirlo de alguna forma, el ciudadano desea un... Puedo dirigirle la palabra a Gustavo Roque. Yo he venido acá por el tema del saneamiento del Lago San Roque. En realidad me voy a abocar a ese tema porque es lo que me preocupa. Ya tengo un bisnieto de 16 años y quiero que él en algún momento pueda disfrutar de lo que teníamos cuando vinimos a Carlos Paz hace 60 años. En 1984 tuve oportunidad de entrevistarme con un gerente de una empresa israelí, esto fue en Tel Aviv, donde este señor que hablaba perfectamente del castellano me explicó que el saneamiento se puede hacer porque ellos tienen una experiencia de haber saneado el río Támesis de 238 kilómetros de extensión. razón por la cual yo pregunto porque desconozco si la cooperativa en el conjunto de cooperativa está con la capacidad y la experiencia para sanear el lago. Diagnóstico tenemos desde hace muchísimo tiempo. Yo lo he escuchado con mucha atención las exposiciones que hacía el doctor Montenegro Montenegro es verdad sí Montenegro y me preocupa quién va a hacer quién es el que va a poner la máquina la pala el sistema la experiencia la capacidad económica y para que sanemos se haga sano el lago de nuevo incluso que me expliquen si es verdad que de los 284 hectómetros cúbicos de la capacidad inicial del lago hoy está en la mitad por los sedimentos. Quiero explicar yo soy totalmente inidóneo no tengo por qué hablar de estos temas por eso pido que se me aclare si las cooperativas tienen la capacidad que acabo de mencionar recién y la económica porque sólo yo me opino que solamente la municipalidad la provincia y la nación pueden tener la gestión pero yo quiero saber quién va a poner la mano de obra porque los diagnósticos han diagnosticado para el enfermo este hasta los enfermeros cuando esto es una cuestión de especialización esto no es un tema para que lo podamos hablar todos con conocimiento como lo pueden hacer los de la cooperativa que tienen una experiencia han saneado el agua para que la podamos tomar y que nos preten un excelente servicio como lo he puesto de manifiesto en mis notas que suelen salir en un semanario lo que me preocupa a mí es eso y el segundo tema para otra reunión ¿qué vamos a hacer con la ley vigente que en el gobierno espurio que hemos tenido en Carlos Paz y que lo seguimos teniendo lamentablemente está vigente Lago Puerto San Roque sociedad anónima entre dos entes del Estado eso la ley está vigente es una espada de Damocle que nos van a quitar 100 años pero a la primera pregunta quisiera que me dieran una respuesta arranco por el final el grado de embancamiento lo que usted llama la cantidad de sedimento que tiene el lago usted decía el 50% en realidad es menos las últimas batimetrías de los últimos datos que yo conozco del CIRSA que realizó batimetrías indican que estaría colmatado en el orden de un 30% la gravedad es que ese 30% más de la mitad se produjo en los últimos 20 años ¿no? entonces si bien es cierto el grado de embancamiento de un dique que tiene 120 años es poco el grado de aceleramiento que tiene es importante para responder la segunda pregunta que seguramente muchos se habrán realizado acá ¿hay que sacar o no el sedimento ese de embancado? bueno esto está en materia de discusión hay una escuela que dice que sí una escuela que dice que no la escuela que dice que sí es que si la sacás evidentemente aumentás el volumen del vaso del embalse etcétera los que dicen que no dicen gran cantidad de fósforo está acumulada miles de toneladas en esos sedimentos remover eso puede significar una situación peor que dejarlo como está ¿metales pesados verdad? bueno metales pesados no tenemos aguas arriba felizmente porque los metales pesados vienen en general como producto de actividades industriales aguas arriba no tenemos nosotros yo dije que nosotros hacemos análisis del agua cruda y del agua tratada en el agua cruda nunca hemos detectado metales pesados siempre se detectan en general o se producen o aparecen los metales pesados en lugares donde hay industrias que trabajan con derivados de petróleo etcétera metalúrgicas etcétera bien ese problema felizmente no lo tenemos en concreto la primera pregunta que usted formuló ¿estamos en condiciones la cooperativa integral de resolver el tema del saneamiento? si usted se recuerda alguna de las últimas filminas que yo propuse ahí dije que había una cantidad de acciones que abarcaban el ámbito urbano el ámbito rural y el propio cuerpo o vaso del embalse como se llama ¿hay técnicos capacitados para llevar adelante los estudios de saneamiento en el país? si los hay si los hay hay mucha gente ¿hay plata? y yo diría que también miren no es problema de plata las cloacas las hemos hecho aquí bueno capaz que haya que financiarle a los vecinos de pronto parte de las obras falta Cosquín Viale y Santa María que son las localidades más económicamente postergadas o deprimidas de la cuenca seguramente ahí va a haber que el Estado socorrer a través de créditos etcétera para que puedan pagar la red de cloacas dado que la infraestructura básica que nosotros llamamos que es planta depuradora cloacas máximas y estaciones de bombeo las construye el Estado como construyó acá en Carlos Paz y como lo hizo en La Falda de modo tal que yo creo que si estamos en condiciones de poder hacer lo que nos toca pero no se trata de hacer solo obras de ingeniería civil esto es un error conceptual por eso yo dije no vamos a hacer las cloacas de todo de Dios y María Santísima y el problema del lago va a seguir subsistiendo hay que realizar una serie de medidas que a veces ni siquiera tienen que llevar obras de ingeniería en el ámbito de la cuenca se necesita reglamentar el uso simplemente de una forma distinta y ahí no hay que hacer obras de infraestructura bueno habrá que hacer alguna obra de infraestructura menor si usted se recuerda las que yo nombré ahí básicamente no requieren de esto es evitar que se queme en algo se ha mejorado bastante las quemazones que había hace 10 años atrás ya felizmente no existen con la magnitud que existían antiguamente hay que evitar todo tipo de digamos de cómo hoy se están aprovechando los suelos para la ganadería evitar eso transformar todo eso en un reservorio o en una reserva de alguna forma que se explote o se use en los suelos de forma totalmente distinta evitar todo tipo de minería a cielo abierto esto de cómo se hizo en aquella oportunidad hay uranio en las sierras de Córdoba evitar que esto siga que haya la posibilidad mínima de que esto pueda una serie de acciones que no requieren de inversiones después hay inversiones que tenemos que realizar en los ámbitos urbanos que yo decía cloacas correcciones de escurrimiento superficial o escurrimiento hídrico que ahí sí ya hay que hacer inversiones pero son inversiones que tenemos que realizar los vecinos organizados a través y con el Estado necesariamente finalmente quiero decir que los ríos los lagos y sus lechos son propiedad de las provincias de la constitución del año 1854 de 1854 la constitución nacional dice que los ríos 53 la pifé por un entonces digo necesariamente se necesita la participación del Estado para resolver esto por más buenas intenciones que tengamos los vecinos sin la participación del Estado y el Estado provincial en gran medida esto digamos imposible digo de llevar adelante porque es un paquete de medidas que hay que ordenar en un plan que probablemente lleve 10, 15 años hacerlo y la reversión del Estado del lago muchos de nosotros capaz que no la vayamos a ver va a llevar probablemente décadas bueno sí y bueno estamos aquí trabajando para hola una cosa pensemos esto la ley de bosques ¿cuánto bosque nativo queda? eso ¿es problema de plata? si es problema de plata la que se la llevan Monsanto por supuesto que es problema de plata no porque haya que poner es porque hay que sacarles o sea es una decisión política ahora la decisión política es la otra es seguir con el modelo de progreso por los cuales se benefician muy pocos y dentro de ellos una camada de políticos muy importantes ¿por qué no hay una ley de regulación del uso del suelo en Carlos Paz? ¿por qué? ¿por qué vemos que hay viviendas que se voltean y aparecen monstruos por más que hayan disminuido hay una ley un poco mejor que la anterior ¿por qué hay un excedente de no sé cuántos millones para expropiación del faldeo montañoso? ¿por qué no se expropia? si es tan fácil expropiar Carlos Paz Gas ¿por qué no se le expropia a los que están? ¿por qué tiene excedente? fíjense en la cuenta de resultados ¿cuántos millones de pesos hay para expropiación del faldeo montañoso para que quede en manos de la municipalidad y sacárselos fíjate cuánto va a aparecer de excedente no utilizado de la cuenta del faldeo montañoso pero además también esto miren lo que pasó en todos los gigantes en calle José Ingeniero que volteó una casa que casi se muere ¿por qué? porque hacen los edificios le permiten que la escorrentía natural donde viene el agua hagan sea chico porque hay que darle rentabilidad porque el Estado no se ocupa porque sale a lugares humildes porque se ha aumentado la impermeabilización agua arriba porque un problema no es un problema privado deja de ser un problema privado esto de que mostraba de ¿cómo se llama? del Sanjón lo mismo que de Gran Bretaña en Gran Bretaña lo mismo lo mismo que los gigantes los gigantes hicieron todo el pluvial en la parte más alta sobre los gigantes sin embargo el escurrimiento natural se da en el medio entre dos lotes es un asco el agua está contaminadísima en los gigantes ¿y qué es lo que pasó? hicieron edificios entró no por supuesto el Estado mínimo no reguló para que se hicieran las bocas de tormentas necesarias se hicieron dos complejos edificios dejaron bocas de tormento chicas el agua se tapó se fue hacia la casa humilde le uniendo la casa casi se muere en las últimas lluvias de hace unos mes mes y medio pero eso pasa en muchísimos lados en Carlos Paz esto de San José se acuerdan hace mucho tiempo cuando vino y casi le tiran bueno le inundó todo pero ¿por qué? pero esto se estudia esto cuando él dice él viene del CIRSA ha sido investigador del CONICET acá había un centro del CIRSA ¿cuánto empleado tenía? 80 y pico científicos técnicos que estudiaban ¿y qué pasó en este país que no quedó nada? ¿qué pasó de eso que no quedó? no es que no sé que los ingenieros no puedan investigar sacando en los últimos 20 años cuánto ha sido la lluvia en esta zona en tantos kilómetros cuadrados para saber cuánto a qué velocidad va a venir el agua y de qué tamaño tienen que ser las bocas de tormenta ¿cómo puede ser que se inunde? es increíble o sea es irracional para cualquiera que tenga dos neuronas que le hagan sinapsis esto se estudia esto no se hace para mostrar obras y la plata se pone y se pone varias veces por ejemplo lo que decía Juan desde que se hizo ¿cómo se llama? el condorito que se hizo parque nacional y nosotros hemos ido antes es una maravilla como porque hay guardaparques pone el estado hay muchos guardaparques que cuidan y hay y ha crecido toda la flora inclusive la fauna natural yo no sé si conocen hay un biólogo Renison que le pagó un banco no le pagó el estado que hizo plantaciones de tabaquillos a todo lo largo en los gigantes vayan a ver una maravilla el Mechu y el Franco y cuando eran niños los llevaba nosotros poníamos las camionetas y se llevaba los tabaquillos y hay una modificación medioambiental chiquita ahora piensen si el gobierno tuviera 150 guardaparques en toda la cuenca y estuvieran controlando estuvieran viviendo de lo que les gusta piensen lo que sería ahora se puede hacer se debe si se debe se puede esto es quitarle el negocio que además se lo van a quitar solo porque cuando se muere el lago no hay ningún negocio para nadie o sea hay que darle sustentabilidad al progreso tiene que ser un progreso en serio un progreso sustentable no se puede seguir con este modelo de crecimiento así como le decían a Bossi que espantaban al turismo ahora se lo dicen no se lo dicen a nosotros se lo van a decir a los otros se lo van a decir y cuando desaparezca y cuando no ¿qué va a pasar? o sea hace falta un desastre humano porque natural no va a ser lo vamos a producir desgraciadamente lo que busca en la rentabilidad fácil una pregunta a raíz de lo que dijo el señor con respecto a un estudio de una organización israelita con respecto al saneamiento del río Támesis ahí determinaron dos problemas terribles que acá en Carlos Paz prácticamente nadie lo dice unos son los desechos cloacales y el otro gran importante es la basura y sobre todo la plástica nadie dice nada con respecto a eso y eso no tiene disculpen ¿cuándo lo dijo? perdón ah bueno disculpen no lo leí el tema es que muchas veces con facilidad se le echa la culpa a las autoridades se le echa la culpa a emprendimientos y demás con facilidad no es que estoy a favor ¿qué pasa con los vecinos? tanta basura que hay en el lago estoy sacando fotos casi todos los días estuve en el sanjón que usted dijo y no dijo nada la cantidad de basura que hay esa basura tapa todos los como es las alcantarillas se producen inundaciones no solamente por las construcciones sino por la basura eso tenemos que tomar conciencia los vecinos no sé si ustedes están de acuerdo estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo con usted en su punto de vista y parte por un problema cultural no es tener educación problema cultural o sea yo voy que eso hace falta haber ido al rally los que fuimos al rally para ver el comportamiento que tenemos en el medio ambiente digo a ver en el mejor ¿qué hacemos con el rally? bueno digo está bien hay que prohibirlo nos van a matar mirá yo pienso lo siguiente yo pienso que si al que le pagamos para que piense y maneje la situación no se ocupa de la basura menos se va a ocupar el vecino porque dice si yo te pago a vos para que te ocupes de la basura y no te ocupas paso así por eso tenemos un contrato de Cotreco que venció se sabía que vencía porque era un contrato civil y sin embargo se tuvo que prorrogar porque no hubo tiempo de llamar a la licitación de nuevo por eso tenemos una planta de basura que inicialmente el presupuesto era 25 millones y hoy está en 180 millones es insólito todo hay que preguntárselo yo creo que nuestra nuestra diligencia hoy en este momento está en una sustentabilidad política nada más a nadie le importa estudiar técnicamente las cosas nosotros estamos acá porque la indignación nos supera no estamos acá solamente para escuchar técnicamente lo que pasa porque en realidad yo vengo del 83 escuchando el diagnóstico el gordo Menela sacó en el BAM en ese momento Carlos Pasta era una grave crisis en el 83 ahora el agua del lago era transparente nos bañábamos en el ciervo de oro o sea que no era tanta la crisis el doctor de Rú yo fui a la charla que el doctor de Rú cuando se habló de la remoción del suelo del lago y él explicó perfectamente cuál era el inconveniente que había o sea yo creo que acá tenemos un problema de que no hay decisiones ni actitudes políticas nosotros ahora ahora no nos animamos a hablar porque parecería ser que no queremos nombrar a la Secretaría de Juras Públicas que lleva 5 años pavimentando callos sin poner siquiera un caño de cruce de agua vos ves las calles que están pavimentadas o sea hay como una incapacidad manifiesta sobre el sistema de saneamiento la lucha que hay contra el agua la lucha que hay contra el agua no es por el agua a ellos no les preocupa el agua a ellos no les preocupa es la caja si Villa del Lago cobra a los consumidores bueno pasa el cobro de los consumidores a la cooperativa integral y le va a suministrar el agua si es la cuestión tiene una ecuación económica respecto a los capitales que se plantaron aquí hicieron todos los edificios y todos los nombramos y todo eso etcétera el capital no tiene ciudad natal el capital ya se está trasladando les informo que hoy esa empresa famosa de Carlos Paz está construyendo en Miami y no solamente ellas otra empresita más de acá que hizo edificios también está construyendo en Miami o sea al capital no le preocupa el lago cuando nosotros impulsamos que a los que hacían obras de gran magnitud habría que cobrar la plusvalía que nosotros habíamos aportado para tener la que era el doble acueducto la red de gas la pavimentación etcétera no ellos no van a ir a las zonas que no hay todos esos servicios van a estar en las zonas de servicios la comisión del CEPUA que es la de planeamiento urbano no ha dicho absolutamente nada o sea quiere decir que acá lo que hay es un desinterés hay desinterés y a su vez no es nada que desinterés hay hipocresía y mentira en todas las publicidades y les cuento más si alguna vez en el Facebook leen la publicidad del municipio y ustedes van a poner un comentario si el comentario no es favorable lo borran a mi me lo borraron o sea entonces creo que la lucha que hace la cooperativa con los excelentes técnicos que tiene y que ha formado la cooperativa porque realmente en eso hay que sacarle el sombrero y a la dirigencia que ha tenido entonces que podemos seguir hablando si cuando fueron a las choperas lo supimos hasta se robaban los materiales acuerdanse cuando se llevaban los líquidos este personaje que vendíamos jarrita bueno es insólito lo que nos ha pasado pero nos está pasando nos está pasando hoy escuchábamos las declaraciones de los concejales era vergonzoso vergonzoso los vecinos no tenemos ningún lugar de expresión no podemos decir una palabra no tenemos un lugar eso quiere decir muchísimas gracias realmente son muy capaces la gente que está pero este tema viene del 83 hay muchas voces y hay muchos proyectos nosotros con la unión de centros vecinales hubo un municipio en Buenos Aires de Trenquelauken ganó un médico que se llamaba Barraquia Barraquia los médicos Jorge Bovite la mayoría se ocupan nada más que de la enfermedad y no tienen una apertura mental mucho más grande salvo honrosas excepciones este Barraquia era bastante duro pero puso un laboratorio de medicamentos le pagó a todos los médicos del pueblo y daba atención prácticamente municipal gratuita hizo el tratamiento se entró como acá se acuerdan Guambaré entró en quiebra la empresa de residuos sólidos de recolección de residuos sólidos y por el mismo precio que le cobraba a los vecinos hizo tratamiento de la basura hizo una empresa descentralizada estatal que se llamó Prolim nosotros esta es la copia mandó estudiantes escuelas para que vayan a verlo funcionó por años no se oye no se oye hacían el tratamiento se quedó con los camiones hizo el tratamiento de toda la basura de Trenkelauken y empezó a comprar basura al resto de los municipios cercanos porque tenía que tener volumen para vender esa basura hizo un lombricultor hizo fue una maravilla lo trajimos dos veces a dos encuentros latinoamericanos de la cooperación acá en Carlos Paz ustedes creen y se lo presentamos con la unión de centros vecinales de ese momento le presentamos yo no me acuerdo quién era creo que estaba intendente estaba Bustos lo llevamos a Julio Bustos lo llevamos a Julio Bustos y al patón Sargioto lo llevamos a Trenkelauken para que vieran y saben lo que dijo Julio Bustos que la idiosincrasia del pueblo de Carlos Paz no es la misma porque además hicieron pusieron una encargada de educación que fue a todos los colegios para enseñar a separar en origen una maravilla debemos tener el video que se lo ofrecemos Prolim se llamaba la empresa Bustos contratamos dos combis con dos combis y Bustos Bustos nefastos personaje si de Argentina no le tiene poco nefasto de este pueblo secretario de Obras Públicas por muchos años por muchos años cuando veníamos muy suelto de cuerpo dijo no aquí en Carlos Paz no se puede porque la idiosincrasia de la gente de Carlos Paz no es la de Trenkelauken tenemos presentado lo tenemos por mesa de entrada por eso no es que no haya así como ha habido múltiples pero ¿cuánto dará Guambare? ¿cuánto dará Cotreco? ¿cuánto dará? ¿puedo hacer una preguntita acerca de otro tema? de la disertación de Iosa de la auditoría de la audiencia pública por el lago que él decía de microsisti la bacteria que era difícil para potabilizar el agua como ustedes tienen experiencia por ahí que nos pueden contar un poco con el tema del agua que va para Córdoba ¿qué riesgos hay de que haya presencia de las toxinas que libera? Exactamente bueno primero las algas son de sobre todo estas que son microscópicas de difícil el proceso de potabilización de agua lleva varios subprocesos el de coagulación floculación decantación y filtración estas bacterias son difíciles de coagular y flocular digamos hacer que se agrupen entre sí hagan un floc que nosotros llamamos lo suficientemente pesado y grande para que quede retenido en los filtros entonces suele pasar lo que nosotros denominamos perforación de los filtros o sea que pasan al pasar esas bacterias sin hablar todavía de los derivados que producen las bacterias esas bacterias mezcladas con cloro suelen producir o producen trialometanos que son otras componentes o subcomponentes que son también nocivas para la salud esto sería un problema pero a su vez estas microcistis producen toxinas y esas toxinas yo estuve leyendo algo también digamos no soy especialista en el tema estuve leyendo digo resultan también difíciles de remover tengo ahí una publicación que está aquí en una revista de divulgación científica del semestre pasado donde una serie de investigadores muestran o estudian la forma de eliminar las posibles toxinas que generan las cianobacterias y encuentran lo siguiente el cloro las elimina el tema que el cloro dicen ellos el cloro líquido el hipoclorito que habitualmente utilizamos para desinfectar produce trialometano entonces no está claro si digamos eliminar que es lo más dañino lo que si ellos muestran que está claro que si es eliminado a través del ozono y carbón activado de modo tal que es probable que y la ciudad de Córdoba por lo menos la planta que yo visité tiene ozonificación y tiene filtración a través de carbón activado yo no sé si lo utilizan si lo utilizan bien desconozco totalmente los procesos de potabilización que hacen si conozco la infraestructura y tiene estos dos elementos para los preocupados por la calidad del agua de Carlos Paz yo diría que pensemos que hay un millón de personas que deberían estar bastante más preocupados que nosotros que es los habitantes de la ciudad de Córdoba con esto no quiero decir que Aguas Cordobesas no haga los procesos que corresponden los desconozco y no puedo hablar como profesional algo que desconozco esto es lo que yo te puedo comentar no sé si fui claro en la respuesta esto tiene que ver con la construcción que ya está en marcha de la planta de reciclado no sé si es reciclado tratamiento de la basura de Carlos Paz como todos sabemos esto ya está en marcha los líquidos que se van a producir cuando esto cuando esto se vaya desintegrando cuál será cuál creen ustedes que va a ser el destino final van a terminar naturalmente en el lago qué se puede hacer para evitarlo bueno primero le comento que esa superficie drena otra cuenca que no es la del lago ¿no? drena hacia la cuneta izquierda digamos conduciéndose hacia Córdoba que es la cuenca de la cañada de modo tal que nuestros residuos si residuos si lixivian lixivian hacia otro lugar ¿no? lo cual es patético no es que me esté alegrando de esto porque le estamos tirando el problema a los vecinos San Nicorás por ejemplo que toma agua de origen subterráneo en relación a lo que usted comenta de la nueva planta las nuevas plantas tienen previsto mecanismo de impermeabilización o sea se hace acá se va a hacer una separación de basura va a haber separación se hace una cava se le ponen acá que es lo que tenemos nosotros exactamente o sea primero se va a separar a ver se va a separar los residuos a nivel domiciliero se van a clasificar como se hacen en múltiples ya ciudades de nuestro país orgánico inorgánico primero y después lo inorgánico metálico no metálico después los plásticos vidrios etcétera etcétera como en muchos países desarrollados del mundo se realiza y eso se dispone en distintos lugares los lugares que producen lixiviados como por ejemplo la materia orgánica tienen sistemas de impermeabilización se hacen cabas con fil de polietileno o de PVC para evitar justamente la y se le pone una cañería filtrante por debajo y eso se colecta eso se colecta y se manda la planta depuradora de líquidos cloacales digo este circuito bueno debería yo no sé si esta planta tiene previsto esto pero él mencionaba cuando fuimos a Trenquelau que nace 20 y pico de años atrás justamente la planta depuradora de líquidos cloacales estaba al lado de la planta de tratamiento de residuos sólidos y los lixiviados que se producían ahí iban a parar a la planta así como los lodos que se generaban en la planta depuradora de líquidos cloacales iban a tratar el sistema de tratamiento de materia orgánica de la planta de residuos digo en un manejo integral y adecuado que quiero suponer tengo la expectativa de que sea así no debieran producirse lixiviados el problema radica más vale y yo estaría más atento en que hacemos con la basura que está acumulada ahí ¿no? que para mí es un problema bastante más serio que qué es lo que va a pasar con la planta de tratamiento y lo que genere esa nueva planta y el problema es porque todo 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 tiene solución o por lo menos con buena intención con estudios tiene no el problema es que quien opere va a maximizar ganancias eso pasa en todos lados ¿por qué no funcionan las plantas de cloaca y a nosotros no han dicho permanentemente que no funcionan este tipo de plantas y nosotros no queríamos esto que haríamos la otra planta que haríamos la planta en la lagunilla seguíamos con el proyecto de la multisectorial de la intersectorial de bonzano eso es lo que le proponíamos no proponíamos esto porque era mucho más económico que en el tiempo porque era más natural porque bueno no hubo forma y se hizo esta estas plantas como pasó en la falda como pasa como pasa en Villa General Belgrano si van a Villa General Belgrano hay una olor a cloaca en el río terrible porque le agregan más conexiones de las que no le tienen tarifa nosotros fuimos a visitar la de la Menem le dio una subvención a Bariloche hizo una planta hermosa en Bariloche hermosa nosotros fuimos a verla funcionaba una maravilla era una cooperativa eléctrica trajimos inclusive a sus técnicos para que nos enseñaran cuando dicen se puede aprender o no nos cobraban 60 mil dólares para trasladar el know-how los técnicos que sola no cobra eso a la cooperativa Villa del Lago no le cobraba nada se lo hacemos siempre gratis siempre se lo hemos hecho gratis nos cobraban el know-how porque luego pasaron de ser solidarios y cooperativistas a otro a otro estadio cuando los llamamos nos cobraron 60 mil dólares pero digo esa planta es un desastre métanse por internet a ver lo que es la planta que fue modelo fue modelo en el país pero el problema es el mantenimiento el control el problema es cuál es el rol del Estado quiero aclarar qué pasó en Bariloche digo cómo resolvimos el tema del asesoramiento de los técnicos nuestros con los técnicos de Bariloche bueno la cooperativa nos cobraba eso y fuimos y dijimos a los técnicos cuánto te pagamos para venir a Carlos Pá y nos da una mano y los técnicos de Bariloche capacitaron a los técnicos nuestros no sé si estabas vos cuando venía el Mariano bueno durante 4 o 5 años venía todos los meses a capacitar a nuestros técnicos y digamos bueno le pagamos un honorario mínimo que lejos está obviamente de 60.000 dólares y respecto de bueno se me fue no sé qué otra cosa quería decir ¿qué es lo último que comentaste? ah porque están esas condiciones la planta de Bariloche simplemente porque aumentaron la cantidad de longitud de redes y la planta ya no tiene la capacidad para poder depurar demográficamente venían inversiones barrios y no aumentaban la infraestructura sigue siendo la misma lo mismo el lago tiene que ser demográficamente exactamente ¿por qué? porque Bariloche ahí en todo el sector ese justo en la entrada donde está la policía de caminera de Bariloche está ahí la planta ahí al lado bueno desagua ahí y tiene problemas de contaminación lejos está les aclaro el lago en Abueluacmi pero muy lejos pero astronómicamente lejos de los problemas que nosotros tenemos acá ¿no es cierto? pero digo pero bueno ahí pasó ahí pasó eso claro el cuerpo receptor y además aquí es un lago no artificial un lago natural que no tiene que no tienen los problemas que tienen los lagos artificiales obviamente si al Nahual Guapi lo vamos a rodear de ciudades y urbanizaciones probablemente termine como es un pequeño aporte que querías hacer porque para para mí fue una novedad porque con 72 años en las costillas todos los días uno aprende algo nuevo ¿no? yo participé de una reunión que se hizo en San Nicolás hará cosa de un mes y pico atrás porque ellos están muy preocupados por la planta de basura que se está construyendo primera cosa que están inhalando actualmente todo el producto de la quema de los plásticos y los plásticos cuando se queman generan sustancias tóxicas y cancerígenas y ahí hay 6.000 habitantes que están expuestos a diario a esto segundo temen que se haya volcado o infiltración del suelo y ellos sacan del agua a 70 metros del agua de la napa y que pueda llegar a contaminarse pero lo más interesante que esto fue lo que aprendí es que en la actualidad el tratamiento de la basura pasa no tanto por tratar la basura sino por hacer que se produzca menos basura o sea a través de procesos culturales a través de reglamentaciones ordenanzas municipales porque el municipio puede fijarle a los vendedores de leche o de agua o de lo que fuere que quiere que se comercialice de cierta manera el agua la leche porque el 75% de la basura son envases el 25% son los contenidos netos entonces si hacemos que los envases se disminuyan pero avanzamos notablemente y si hacemos lo que se hace allá y se hizo en la provincia de Buenos Aires mejora la cosa todavía entonces yo creo que porque ¿qué pasa? estas plantas como la que se va a construir acá ganan de acuerdo al tonelaje de basura que o sea que a ellos les interesa cuanto más toneladas de basura acumulen más guita van a hacer y acá el negocio es otro el negocio para la población es reducir la producción de basura y eso sí se puede hacer desde el consejo deliberante fijando ordenanza tope formas de comercialización de los alimentos de las bebidas etcétera etcétera para mí fue una novedad y lo comento al ser un lago artificial los lagos artificiales ¿tienen vida útil? a ver sí tienen vida útil tienen una vida útil la obra civil de hecho tiene una vida útil el hormigón tiene una vida útil como cualquier vivienda y el embalse el agua embalsada tiene una vida útil que depende de la calidad del agua tributaria a ese lago si la calidad del balance hídrico que se genera ahí este lago no está peor porque renueva su volumen cada 3 años les aclaro que si tuviésemos un embalse más grande acá las cosas serían muchísimo peor es decir cada 3 años cambia el 100% el volumen de agua porque los aportes de la cuenca hacen que sí ¿no? no sé si le respondo a ver si tienen una vida útil en ese sentido la segunda pregunta ¿se puede revertir o se puede extender la vida útil? por supuesto que sí en el mundo hay innumerable cantidad de ejemplos de lagos que se han recuperado y que se ha extendido su vida útil como usted lo llama sí me ganó en la respuesta de ese tema pero la la otra pregunta sería ¿de quién es la responsabilidad de sanear el lago? por supuesto del estado del estado del estado no hay duda todo el agua todo el agua superficial y profunda tiene es propiedad del estado ¿provincial o nacional? en realidad fueron desvinculándose la nación porque las cuencas no son no es la cuenca del río San Antonio las cuencas hidrográficas son impresionantemente grandes y todos van a tributar en general ¿no? al mar o quedan endorraicas cuando van quedan a la una mar chiquita pero digo en definitiva la responsabilidad de los estados provinciales y nacionales y nacionales y en menor medida menor medida de los municipales porque todas las escorrentías internas todas que van a parar todo el lago son responsabilidad del municipio o sea si el municipio no tiene una ley que regule correctamente cómo va a pasar el agua que naturalmente venía por esta quebradita y ahora hay una vivienda arriba y otra vivienda abajo si no está muy bien regulado si no está muy bien inspeccionado si no hay un organismo de mediación entre vecinos para que se haga lo correcto y estamos fritos y estamos fritos y estamos fritos ahora ya sea el estado provincial el municipal o el nacional hoy por hoy ¿tienen conciencia de la situación de este lago? yo tengo 61 años voy a cumplir 62 trabajo en la cooperativa desde hace 42 este año cumplo 42 años he conocido me he formado pero además he conocido diferentes gobiernos y puedo decir que no lo quiero por supuesto pero el que tenía la los funcionarios más formados fue el gobierno de Angelo y por supuesto antes de la dictadura han sido los que estuvieron antes de la dictadura porque también la universidad formaba profesionales para lo público y no para lo shopping ¿no? entonces ¿de dónde saca la gente idónea los gobiernos y los estados? ¿no? es un un constructo social donde la universidad la escuela primaria la secundaria fuera del rol disciplinador y de control fomenta qué idea de país de sociedad quiere en cada momento y desgraciadamente desgraciadamente el liberalismo ha ido destruyendo esa forma de pensar la ciudadanía el país y se han yo lo digo lamentablemente desapareció obra sanitaria de la nación el 31 de marzo del día del agua por hidráulica de la provincia porque tenía una estructura unos funcionarios cuando uno iba a hablar con esa gente se sacaba el sombrero era una maravilla hablar con ellos cuando iba a hablar con los de obra sanitaria de la nación era una belleza hablar con ellos después pasó de la nación a la provincia como pasaron las escuelas la plata no fue le pasaron las obligaciones lo mismo los hospitales lo mismo lo de las cuencas lo mismo con obras sanitarias y después al municipio la plata no volvió los impuestos no bajaron no bajó nada en ninguno de nosotros los impuestos nacionales el IVA subió subió el impuesto a las ganancias subió todo subió cuarta categoría todo subió y a las provincias no le dieron el presupuesto para mantener pensemos el FUNES y ahora se los aseguro nosotros los conocemos los funcionarios con él hoy día son una vergüenza yo sé que si esto nos van a pegar en la cabeza pero no tienen más técnicos no hay técnicos que se quieran meter en lo público porque tienen que tener su empresita para vivir bien entonces lo público sirve como gancho para los privados bueno vos Alberto también lo sabés acá en Carlos Paz García Setti es el presidente del colegio de ingenieros y es el jefe de inspectores municipales arte y parte del colegio de inspectores de la ley llagrinas la ley